El próximo día 29 de febrero finalizará el contrato con Ibe Waste de Sidney Torres para la recolecta de la basura en la ciudad de Kenner. En la próxima reunión del Consejo Municipal se espera que voten sobre el nuevo contrato no exclusivo de 10 años, que la administración del alcalde Michael Glaser negoció con Waste Pro en su reunión el pasado 8 de febrero. Según los términos del acuerdo, Waste Pro recibiría 18 dólares por mes por cada uno de los 23.000 hogares y pequeñas empresas de la ciudad, lo que significa un aumento del 35% con respecto a la tarifa actual que Ibe Waste está cobrando a la ciudad. La decisión de Sidney Torres de cancelar el contrato con la ciudad de Kenner se produjo un año y medio después de muchas peleas y demandas judiciales en las que ambas partes argumentan que una parte le debe a la otra millones de dólares. Aunque la razón principal fue cuando el actual alcalde Michael Glaser canceló parte del contrato con Ibe Waste para la recogida del reciclaje y se lo otorgó a Ramelli. Por el momento no está claro si los costos adicionales de 4,75 dólares se trasladarán directamente a los residentes. Mike Berenguer, para las noticias locales de Telemundo 42.